El Parque Inglés, ubicado en el sector de San Carlos al norte de la ciudad, es un lugar muy concurrido por la comunidad, quienes buscan del espacio para realizar actividades de recreación. Otro tipo de personas que visitan al parque con el deseo de esparcirse, de pasar momentos con su familia, de degustar algunos tipos de alimentos que se preparan en los alrededores, entonces nosotros hemos entendido eso y estamos realizando una actividad para dar seguridad. Yo vengo con mi nieta, mi sobrina, entonces no se puede tener una confianza absoluta en estar aquí en el parque. La falta de iluminación en las noches ha permitido que los maleantes hagan de las suyas, por lo cual los uniformados trabajan constantemente para resguardar la seguridad en los alrededores. Estamos realizando una acción nueva para apoyar a la comunidad, porque hemos entendido y hemos hecho el diagnóstico de que de lunes a viernes, nosotros tenemos a partir de las 4 de la mañana, 5 de la mañana, ciudadanos que van a hacer actividades físicas. Además, las malas costumbres de varios moradores han permitido que el lugar se convierta en un botadero de basura público. Inclusive los desperdicios de los perros que son llevados al parque no son recogidos por sus dueños. Yo también salgo a hacer ejercicio, a caminar y siempre está sucio, siempre los perros, nadie se preocupa porque el parque es de nosotros los humanos o es de los perros. La basura la dejan botando y que la gente se preocupe más del parque, más que los que vienen aquí mismo y acuden aquí porque comen y botan la basura por donde les da la gana, a pesar que hay basureros y no cuidan el parque ellos mismos. Se espera que el trabajo en conjunto de autoridades, policía y comunidad puedan hacer de este parque un lugar mejor de sano esparcimiento para quienes habitan en los alrededores. En Quito, Viviana Vergara, Hoy TV.